Al menos 11 personas murieron y 6 sufrieron heridas durante un tiroteo registrado la tarde del viernes en un edificio de Virginia Beach, Estados Unidos, informó la policía local. Los sectores empresariales de México y Estados Unidos consideran que la amenaza arancelaria del presidente norteamericano Donald Trump violaría acuerdos internacionales y afectaría a los trabajadores. Los principales diarios de Estados Unidos destacaron que la imposición de arancel a las importaciones mexicanas por parte de la administración del presidente Donald Trump afectarán a los ciudadanos estadounidenses y no resolverá el problema migratorio. El canciller Marcelo Ebrard sostuvo llamadas telefónicas con el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, así como con Jared Kushner, asesor del presidente Donald Trump, tras lo cual inició el proceso de negociación ante el anuncio de posibles tarifas a productos mexicanos. La selección mexicana de fútbol viajará este sábado a Estados Unidos, donde sostendrá dos partidos amistosos frente a Venezuela y Ecuador, previo a su participación en la Copa Oro 2019. La Secretaría de Medio Ambiente Capitalina informó que se sancionó con 40 millones 833 mil 537 pesos con 50 centavos a los desarrolladores de la Torre Mítica, que derribaron sin autorización 80 árboles en el pueblo de Joco. Representantes de institutos nacionales de salud, hospitales federales y de la Comisión Nacional contra las Adicciones, además de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, indicaron que de autorizarse la comercialización del cigarro electrónico y otros vapeadores en México, estos deben regularse como cualquier producto del tabaco. Notimex, comunicación global.